Paris Hilton está viviendo junto a su esposo el empresario Carter Reum, uno de los mejores momentos de su vida. Su faceta como mamá de dos pequeños hijos, Phoenix y London, quienes nacieron este 2023 por gestación subrogada. La modelo y empresaria sorprendió a sus fans con su matrimonio y posteriormente con la noticia de que se había convertido en madre por primera vez a sus 42 años. A través de redes sociales ha compartido su experiencia, la cual describe como la más emocionante de su vida. Hilton volvió a sorprender cuando publicó una foto en la que aparece un mameluco de color rosa con el nombre London. Con esta imagen anunció la llegada de su hija que recientemente apareció junto a su hermano en un tierno momento familiar. Paris no solo comparte con casi sus 10 millones de seguidores en TikTok momentos de glamour, ahora también momentos familiares y como madre. Como el video en el que aparece jugando con Phoenix, ella sobre una maleta y él en una andadera. En otro video aparece Phoenix acariciando a su hermana London, la voz de Paris Hilton se escucha en el tierno material. Qué hermoso su bebé Phoenix, súper tierno, ella está cumpliendo su sueño y es lo que realmente importa. Phoenix tiene una carita angelical, parece un angelito, él es tan dulce y bello, se lee en los comentarios.